hola amigos hoy les traigo un nuevo vídeo cómo reconocer las plagas en tu jardín dedicamos mucho tiempo en cuidar nuestros jardines y plantas para que siempre luzcan bonitas y florecidas sin embargo no podemos librarnos siempre de ciertas plagas que se han hecho muy comunes en nuestros jardines a continuación le dejamos una lista de ciertas plagas y cómo reconocerlas antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal y compartas el vídeo en tus redes sociales así ayudarás al canal para que siga creciendo y no olvides darle a la campanita de notificaciones para que estés enterado de nuevos vídeos los escarabajos y las orugas estos son uno de los insectos que causan mayor impacto visual en el daño de las plantas ya que en poco tiempo se pueden ver hojas masticadas o esceletizadas los áfidos forman un grupo muy amplio de insectos como los pulgones la cochinilla la mosca blanca estas son de las plagas más comunes en nuestros jardines estos provocan daños en las hojas hojas deformadas daños provocados por succión forman colonias y se alimentan de la savia de las plantas los trips y ácaros forman hojas descoloridas enrollan las hojas y habitan dentro de las mismas las babosas y los caracoles por lo general salen en la noche comen todo tipo de hojas sobre todo las que son de más aguas no leñosas causan grandes agujeros en las hojas con lo cual la planta no puede realizar su proceso de desarrollo y crecimiento para combatirlas aquí arriba les dejo un vídeo del tema larvas dan hojas con patrones blancos avispas galleritas provocan un crecimiento anormal en las plantas si tienen alguna pregunta me lo dejan en la caja de los comentarios y yo les responderé hasta la próxima